Escucha Nada es igual a ti Y hoy que tú no estás Esta soledad me mata Sabes que no puedo más Si vuelves a mí Libro esta batalla Vuelve ya ¿Dónde estás? Por mí no te encuentro ¿Tú qué harás? Como extraño yo tus besos Eres luz, eres aire Mi universo Eres todo Eres agua que yo veo Vuelve ya Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Cómo puedo yo explicar A mi corazón Que ya me reclama? Ay, ya Llora, llora sin control Hoy que tú no estás Hoy que tú no estás Dime unas palabras Mucho amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por mí no te encuentro ¿Qué harás? Como extraño yo tus besos Eres luz, eres aire, mi universo Eres todo Eres todo Eres agua que yo bebo ¿Dónde estás? Por mí no te encuentro ¿Tú qué harás? Como extraño yo tus besos Eres luz, eres aire, mi universo Eres todo Eres agua que yo bebo Vuelve ya Adicción Adicción